Argentina quiere superar la grieta. Más del 50% de la población no quiere votar un candidato o candidata que exprese la grieta. Por eso, Alternativa Federal tiene la enorme posibilidad, junto a otras fuerzas, como puede ser el socialismo, el GEN, junto a otras figuras que manifestaron su voluntad de construir un espacio de estas características, como Daniel Scioli o Marcelo Tinelli y tantos otros, de ser esa alternativa. Para ello, los que pretendan ser candidatos deben competir en las PASO y ahí elegiremos nuestro candidato a presidente.